Con este milagroso afecto, pidió luego, en el instante de su ser, por el remedio de los hombres, y comenzó el oficio de medianera, abogada y reparadora, y presentó a Dios los clamores de los santos padres y de los justos de la tierra, para que su misericordia no dilatase la salud de los mortales, a quienes miraba ya como hermanos. Y antes de conversar con ellos los amaba con ardentísima caridad, y tan presto como tuvo el ser natural, tuvo el ser su bienhechora, con el amor divino y fraternal que ardía en su abrazado corazón. Estas peticiones aceptó el Altísimo con más sagrado que todas las oraciones de los santos y ángeles, y le fue manifestado a la que era criada para madre. Del mismo Dios, aunque ignorando, ella, el fin. Pero conoció el amor del mismo Señor, y el deseo de bajar del cielo a redimir a los hombres. Y era justo que se diese por más obligado, para acelerar esta venida, de los ruegos y peticiones de aquella criatura por quien principalmente venía, y en quien había de recibir carne de sus mismas entrañas, y obrar en ella la más admirable de todas sus obras, y el fin de todas juntas. Pidió también en el mismo instante de su concepción por sus padres naturales, Joaquín y Ana, que antes de verlos con el cuerpo, los vio y conoció en Dios, y luego ejercitó en ellos la virtud del amor, reverencia y agradecimiento de hija, reconociéndolos por causa segunda de su ser natural. Hizo también otras muchas peticiones en general, y en particular, por diferentes causas. Y con la ciencia infusa que tenía, compuso luego cánticos de alabanza en su mente y corazón. Por haber hallado a la puerta de la vida la dracma preciosa, que perdimos todos en nuestro primer principio. Halló a la gracia que le salió al encuentro, y a la divinidad que la esperaba en los umbrales de la naturaleza. Y sus potencias toparon en el instante de su ser al nobilísimo objeto que las movió y estrenó, porque se criaban sólo para él. Y habiendo de ser suyas en todo y por todo, se le debían las primicias de sus operaciones, que fueron el conocimiento y amor divino, sin que hubiese en esta señora ser sin conocer a Dios, ni conocimiento sin amor, ni amor sin merecimiento. Ni en esto hubo cosa pequeña, ni medida con las leyes comunes y reglas generales. Grande fue todo, y grande salió de la mano del Altísimo, para caminar, crecer y llegar hasta ser tan grande, que sólo Dios fuese mayor. Oh, qué hermosos pasos fueron los tuyos, hija del príncipe, pues con el primero llegaste a la divinidad. Hermosa eres dos veces, porque tu gracia y hermosura es sobre toda hermosura y gracia. Divinos son tus ojos, y tus pensamientos son como la púrpura del Rey, Pues llevaste su corazón, y herido de estos cabellos, le enlazaste y le trajiste preso de tu amor al gremio de tu virginal vientre y corazón. Cantar de los Cantares Aquí fue donde verdaderamente dormía la esposa del Rey, y su corazón velaba. Dormían aquellos corporales sentidos, que apenas tenían su forma natural. Ni habían visto la luz material del sol. Y aquel divino corazón, más incomprensible por la grandeza de sus dones, que por la pequeñez de su ser natural, velaba en el tálamo de su madre con la luz de la divinidad, que le bañaba y encendía en el fuego de su inmenso amor. No era conveniente que en esta divina criatura obrasen primero las potencias inferiores que las superiores del alma, ni que éstas tuviesen operación inferior, ni igual a otra criatura. Porque, si el obrar corresponde al ser de cada cosa, la que siempre era superior a todas en la dignidad y excelencia, también había de obrar con proporcionada superioridad a toda criatura angélica y humana. Y no sólo no le había de faltar la excelencia de los espíritus angélicos, que luego usaron de sus potencias en el punto de su creación, pero esta misma grandeza y prerrogativa se le debía a la que era criada para ser reina y señora suya. Y tanto con mayores ventajas, cuanto excede el nombre y oficio de Madre de Dios, al de siervos suyos y el de reina al de vasallos, porque a ninguno de sus ángeles les dijo el verbo, Tú eres mi madre, ni alguno de ellos pudo decirle a él mismo, Tú eres mi hijo. Sólo entre María y el eterno verbo hubo este comercio y mutua correspondencia, y por ella se ha de medir e investigar la grandeza de María, como el apóstol, la de Cristo. En escribir estos sacramentos del Rey, cuando ya era honorífico revelar sus obras, confieso mi rudeza y limitación de mujer, y me aflijo porque hablo con términos comunes y vacíos, que no llegan a lo que entiendo en la luz que mi alma tiene de estos misterios. Necesarias fueran, para no agraviar, tanta grandeza, otras palabras, razones y términos particulares y propios, pero no los alcanza mi ignorancia, y cuando los hubiera, también sobrepujaran y oprimieran a la humana flaqueza. Reconózcase, pues, inferior y desigual, para fijar su vista en este sol divino, que con rayos de divinidad sale al mundo, aunque encubierto de la nube del vientre materno de Santa Ana. Y si queremos todos que nos den licencia para acercarnos a la vista de esta maravillosa visión, lleguemos libres y desnudos, unos de la natural cobardía, otros del temor y encogimiento, aunque sea con pretexto de humildad, pero todos con suma devoción y piedad, lejos del espíritu de contención, y nos será permitido ver de cerca, en medio de la zarza, el fuego de la divinidad, sin consumirla. He dicho que el alma santísima de María, en el primer instante de su purísima concepción, vio abstractivamente la divina esencia, porque no se me ha dado luz de que viese la gloria esencial. Antes entiendo que este privilegio fue singular de la santísima alma de Cristo, como debido y consiguiente a la unión sustancial de la divinidad en la persona del verbo, para que ni por un solo instante dejase de estar con ella unida por las potencias del alma, por suma gracia y gloria. Y como aquel hombre, Cristo, nuestro bien, comenzó a ser juntamente hombre y Dios, así comenzó a conocer a Dios y a amarle como comprensor. Pero el alma de su Madre Santísima no estaba unida sustancialmente a la divinidad, y así no comenzó a obrar como comprensora, porque entraba en la vida a ser viadora. Mas, en este orden, como quien era la más inmediata a la unión hipostática, tuvo también otra visión proporcionada y la más inmediata a la visión beatífica. Pero, inferior a ella, aunque superior a todas cuantas visiones y revelaciones han tenido las criaturas de la divinidad fuera de su clara visión y fruición. Pero, en algún modo y condiciones, excedió la visión de la divinidad que tuvo, en el primer instante, la Madre de Cristo a la visión clara de otros, en cuanto conoció ella más misterios, abstractivamente, que otros con visión intuitiva. Y el no haber visto la divinidad cara a cara en aquel punto de la concepción, no impide que después la viese muchas veces en el discurso de su vida, como adelante diré. Por consiguiente, viene una doctrina que le dio la Reina del Cielo sobre este capítulo. En el discurso de lo que dejo escrito he dicho algunas veces cómo la Reina y Madre de Misericordia me había prometido que en llegando a escribir las primeras operaciones de sus potencias y virtudes, me daría instrucción y doctrina para componer mi vida en el espejo purísimo de la suya, porque este era el principal intento de esta enseñanza. Y como esta gran señora es fidelísima en sus palabras, asistiéndome siempre con su presencia divina al tiempo de declararme estos misterios, ha comenzado a desempeñarla en este capítulo y prevenir para hacerlo en lo restante que fuere escribiendo. Y así guardaré este orden y estilo que al fin escribiré lo que me enseñare su Alteza como lo ha hecho ahora, hablándome en esta forma. Hija mía, de escribir los misterios y sacramentos de mi santísima vida, quiero que para ti misma cojas el fruto que deseas y que el premio de lo que trabajares sea la mayor pureza y perfección de tu vida. Si con la gracia del Altísimo te dispones para imitarme, obrando lo que hoy eres. Esta es la voluntad de mi Hijo Santísimo, que extiendas tus fuerzas a lo que yo te enseñare, atendiendo con todo el aprecio de tu corazón a mis virtudes y obras. Óyeme con atención y fe, que yo te hablaré palabras de vida eterna y te enseñaré lo más santo y perfecto de la vida cristiana y lo más aceptable a los ojos de Dios, con que desde luego te comenzarás a disponer mejor para recibir la luz en que te son patentes los ocultos misterios de mi vida santísima y la doctrina que deseas. Prosigue este ejercicio y escribirás lo que para esto te enseñare y ahora advierte. Acto es de justicia debido a Dios eterno que la criatura cuando recibe el uso de la razón encamine su primer movimiento al mismo Dios, conociéndole para amarle, reverenciarle y adorarle como a su Criador y Señor único y verdadero. Y los padres, por natural obligación, deben instruir a sus hijos desde niños en este conocimiento, enderezándolos con cuidado para que luego busquen su último fin y le topen con los primeros actos de la razón y voluntad. Y debían con grande desvelo retirarlos de las parvuleces y burlas pueriles a que la misma naturaleza depravada se inclina si la dejan sin otro maestro. Y si los padres y madres se anticipasen a prevenir estos engaños y torcidas costumbres de sus hijos y desde su niñez los fuesen informando, dándoles temprano noticia de su Dios y Criador, después se hallarían más hábiles para comenzar luego a conocerle y adorarle. Mi Santa Madre, que ignoraba mi sabiduría y estado, hizo esto conmigo tan puntual y anticipada que llevándome en su vientre adoraba en mi nombre al Creador, dándole por mí la suma reverencia y gracias de vidas por haberme criado y le suplicaba me guardase, defendiese y sacase libre del estado que entonces tenía. Deben asimismo los padres pedir a Dios con fervor que ordene con su providencia como aquellas almas de los niños alcancen a recibir el bautismo y sean libres de la servidumbre del pecado original. Y si la criatura racional no hubiere reconocido y adorado al Creador con el primer uso de la razón, debe hacerlo en el punto que llegue a su noticia aquel ser y único bien, aunque no conocido por la fe. Y desde este conocimiento debe trabajar el alma para nunca perderle de vista y siempre temerle, amarle y reverenciarle. Tú, hija mía, has debido a Dios esta adoración por el discurso de tu vida, mas ahora quiero que la ejecutes y mejores como yo te lo enseñaré. Pon la vista interior de tu alma en el ser de Dios, sin principio ni término, y mírale, infinito en atributos y perfecciones, y que sólo Él es la verdadera santidad, el sumo bien, el objeto nobilísimo de la criatura, el que dio ser a todo lo criado y sin tener necesidad de ello, lo sustenta y gobierna. Es la consumada hermosura sin mácula ni defecto alguno, el que en amor es eterno, en palabras verdadero y en las promesas fidelísimo, y el que dio su misma vida y se entregó a los tormentos por el bien de sus criaturas sin habérselo alguna merecido. En este inmenso campo de bondad y beneficios extiende tu vista y ocupa tus potencias sin olvidarle ni desviarle de ti, porque habiendo conocido tanto al sumo bien, es fea grosería y deslealtad olvidarle con aborrecible ingratitud como lo sería la tuya si habiendo recibido superior luz divina sobre la común y ordinaria de la fe infusa, se descaminase tu entendimiento y voluntad de la carrera del amor divino. Y si alguna vez con flaqueza lo hicieres, vuelve luego a buscarla con toda presteza y diligencia y humillada adora al Altísimo, dándole honor, magnificencia y alabanza eterna. Y advierte que el hacer esto incesantemente por ti y por todas las demás criaturas, lo has de tener por oficio propio tuyo, en que quiero que vivas cuidadosa. Y para ejercitarte con más fuerza, confiere en tu corazón lo que conoces que yo hice y como aquella primera vista del sumo bien, dejó herido mi corazón de amor, con que me entregué toda a él para jamás perderle. Y con todo esto vivía siempre solícita y no sosegaba, caminando hasta llegar al centro de mis deseos y afectos, porque siendo infinito el objeto, tampoco el amor ha de tener fin ni descansar hasta poseerle. Tras el conocimiento de Dios y su amor se ha de seguir el conocerte a ti misma, pensando y confiriendo tu poquedad y vileza, y advierte que estas verdades bien entendidas, repetidas y ponderadas, hacen divinos efectos en las almas. Oídas estas razones y otras de la reina, dije a su majestad, señora mía, cuya soy esclava y a quien de nuevo para hacerlo me dedico y me consagro, no sin causa mi corazón por vuestra maternal dignación, solicito deseada este día para conocer la inefable alteza de vuestras virtudes en el espejo de vuestras divinas operaciones y oír la dulzura de vuestras saludables palabras. Confieso, reina mía, de todo mi corazón que no tengo obra buena a quien corresponda este beneficio por premio y esta de escribir vuestra vida santísima juzgara por atrevimiento tan desigual que si en ello no obedeciera a vuestra voluntad y de vuestro hijo santísimo no mereciera perdón. Recibid, señora mía, este sacrificio de alabanza y hablad que vuestra sierva oye. Suene, dulcísima señora mía, vuestra suavísima voz en mis oídos, pues tenéis palabras de vida. Continuad, dueña mía, vuestra doctrina y luz para que se dilate mi corazón en este mar inmenso de vuestras perfecciones y tenga digna materia de alabar al Todopoderoso. En mi pecho arde el fuego que vuestra piedad ha encendido para desear lo más santo, más puro y más acepto de la virtud a vuestros ojos. Pero en la parte inferior siento la ley repugnante de mis miembros al espíritu que me retarda y embaraza y temo justamente no me impida el bien que vos, piadosa madre, me ofrecéis. Miradme, pues, señora mía, como a hija, enseñadme como a discípula, corregidme como a sierva y compeledme como a esclava. cuando yo tardara o resistiere, que no deseo hacerlo de voluntad, pero reincindiré de flaqueza. Yo levantaré la vista a conocer el ser de Dios y con su divina gracia gobernaré mis afectos para que se enamoren de sus infinitas perfecciones y si le tengo no le dejaré, pero vos, señora, y madre del conocimiento y del amor hermoso, pedid a vuestro hijo y mi señor no me desampare, por lo que se mostró liberalísimo en favorecer vuestra humildad, reina y señora de todo lo criado. El capítulo diecisiete comienza en el siguiente audio. Gracias por escuchar. el que se se le 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 le